Las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar Se mueven las aguas, te adoramos Jesús, te damos gracias, por este momento que nos permites estar en tu presencia Adorarte y darte la gloria, honrarte y glorificar tu nombre, en esta hora Espíritu Santo Te pedimos que tu Espíritu Santo, se pueda glorificar de una manera poderosa En cada vida, y en cada corazón, poderoso Dios, gracias Porque creemos que vas a obrar, en cada vida y en cada corazón Toda la alabanza es a tu nombre Espíritu Santo Mueve tu presencia sobre cada vida Sobre cada hogar Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Dios bendiga a cada uno Dios bendiga a todos Y darle toda la gloria a nuestro Dios Y darle toda la gloria a nuestro Dios Y darle toda la gloria a nuestro Dios Amén 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 Where all of us Estaremos We will be Ante el tribunal de Cristo En front of the judgment seat of Christ Mientras en esta tierra While in this earth Hay un juicio de siete años There is a judgment of seven years Que es llamado la tribulación Son siete años Que se dividen en tres años y medio It's seven years divided in three and a half years Los primeros tres años y medio The first three and a half years Es la tribulación Is the tribulation Pero los tres años y medio Después But the three and a half years After Se habla de la gran tribulación It talks about the great tribulation Serán acontecimientos Nunca antes visto en la tierra It will be events Never seen on earth La palabra dice The word says Que donde todo hombre Desfallecerá Will fall Será el día de angustia Dice Jeremías It will be the day of anguishness Jeremiah says Y vamos a hoy seguir Con lo que es El rapto de la iglesia And we'll continue today Speaking about the rapture Of the church Y yo creo en el nombre de Jesús And I believe in the name of Jesus Que este acontecimiento That this event Está más cerca que nunca Is sooner Than ever Pronto Nos iremos a casa Soon We will be home Meditaba esta semana I was meditating this week Que hoy físicamente Terrenalmente Today physically Here on earth Todos anhelamos Estar en nuestra casa We all desire To be home Pero espiritualmente But spiritually Pronto Soon Nos iremos a casa We will be home Cristo nos está esperando Christ is waiting for us Dios nos está esperando God is waiting for us Y pronto el Espíritu Santo And soon The Holy Spirit También se irá Con la iglesia Will also live With the church Es maravilloso It's wonderful Saber que pronto Nos iremos a casa To know that soon We'll be going home Donde estaremos seguros Where we're going to be secure Vamos a ir a la palabra Let's go to the word En primera carta de Corintios First Corinthians Su capítulo 15 Y su verso 51 y 52 Chapter 15 Verse 51 and 52 Habla de este acontecimiento Speaks about this event El apóstol Pablo dice Apóstol Paul says He aquí os digo Un misterio Behold I show you A mystery No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados We shall not all sleep But we shall all be changed Y en el verso 52 Dice En un momento Y en un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Verse 52 In a moment In the twinkling of an eye The last trump For the trumpet Shall sound And the dead Shall be raised Incorruptible And we shall be Changed Y el verso 53 Dice Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorruptible Y esto mortal Se vista de inmortalidad Verse 53 For this corruptible Must put on In corruption And this mortal Must put on In mortality Vea bien El apóstol Pablo See well Apóstol Pablo El apóstol Pablo En sus tiempos Apóstol Pablo Back in his days Hace dos mil años Atrás 2000 years ago Él se incluía En el rapto De la iglesia Él sabía Que ese acontecimiento Sería algo real Que él mismo Se incluye Pero yo creo En el nombre De Jesús Que el apóstol Pedro Vamos a estar viendo Porque el arrebatamiento No ha acontecido Porque han pasado Dos mil años Y no ha ocurrido Porque dice Que Dios Tiene misericordia Y quiere que Todos procedan Al arrepentimiento Ahora el deseo De Dios No es que tú Te pierdas O que yo Perezca Si no es que Tú y yo Reconozcamos Que hay un salvador Y que hay un medio Para llegar al cielo Y ese es Jesucristo En el capítulo 15 De primera carta De Corintios Chapter 15 Of 1 Corinthians Y su verso 52 Está hablando Que en un abrir Y cerrar de ojos Eso va a ser Algo poderoso Yo me imagino Ese acontecimiento Pero para que Nosotros Estemos en ese Acontecimiento Glorioso Y no quedarnos Tenemos que vivir En luz cada día Porque primera carta De Juan Porque 1 John Su capítulo 1 Y su capítulo 2 Y su verso 6 Dice Si alguno Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vean lo que dice El apóstol Juan Ayer leíamos Segunda carta De Tesalonicenses Y su primera carta Yesterday We read First and second Of Tesalonians Hoy el cristiano No debe de estar Preocupado Por el anticristo O su sello Porque nosotros Nos vamos antes Porque Nos vamos a vivir Antes de eso Y Primera carta De Tesalonicenses 5 Habla que el día Del Señor Se acerca Pero habla De nuestra reunión También acontecerá Antes Del día del Señor Ahora nuestra reunión Gloriosa Será antes Del día del Señor Lo que nos está diciendo Es que el rapto De la iglesia Será antes De ese día Que acontecerá El día del Señor Es la gran tribulación Es la angustia Que vendrá Ahora Por eso Pablo dice Ayer leíamos Mateo 24 36 Hasta el 44 Y en esos versículos Habla de que El día del Señor Nadie sabe El día Y la hora Porque vendrá Como ladrón En la noche Y Pablo Y Pablo También toca Que el día del Señor Vendrá Como ladrón En la noche Pero no es Para los que Están en luz No es Para los que Están en Cristo Para el mundo Incrédulo Será sorprendido Como ladrón En la noche Pero para los que Están en luz Vea lo que dice El apóstol Juan Capítulo 2 Y su verso 6 Dice El que dice Que permanece En él Debe andar Como él anduvo Ahora vea bien Jesús es la luz Del mundo Y Jesús nos dice A nosotros En Mateo Capítulo 5 Verso 16 Que nosotros Somos la luz Del mundo Que nuestra luz Alumbre Para que el mundo Incrédulo Pueda glorificar A Dios Por medio De nuestra luz Ahora vea Lo que dice El capítulo 2 De Juan Y su verso 8 Ahora Dice Sin embargo Os escribo Un mandamiento Nuevo Que es verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Allá Alumbra Vea el verso 9 El que dice Que está en luz Verso 9 El que ama El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él No hay Tropiezo Verso 10 Ahora Ahora nosotros Tenemos que entender Que ese día No nos va a sorprender Que ese día No nos va a sorprender Porque en nosotros Hay luz Nosotros Somos la luz Del mundo Y debemos De entender Algo Que en nosotros No hay tropiezo Como iglesia De Cristo El mundo No va a hallar Tropiezo En nosotros Porque nosotros Somos la luz Del mundo Ayer estábamos viendo Acerca de lo que El arrebatamiento Ocurre Antes De la aparición Del anticristo Antes de que el sello Venga Nosotros nos vamos Ahora ¿Qué ocurre En el arrebatamiento? Mucha gente Se pregunta Y dice ¿Qué ocurre En el arrebatamiento? ¿Quiénes se van? Many people ask And wonder Who will leave El apóstol Juan Dice El que ama A su hermano Permanece en la luz Y en él No hay Tropiezo Apóstol Paul Says The one that loved His brother Abided in the light And there is no Stumbling in him Ahora El que está en luz So those who are in light Está conectado A Dios Is connected To God Y él sabe Ese momento Glorioso Que acontece And they know That glorious moment When that happened Él está preparado They are ready Pero el que todavía Dice El que aborrece A su hermano But those who hate Their brothers Todavía está En tinieblas They're still in darkness O sea que hay algo Que tenemos que entender Nosotros como iglesia So there's something That we need to understand As church Que nosotros debemos De estar en luz Día con día That we need to be in light Day by day Nosotros somos la luz Del mundo We are the light Of the world Ahora en el arrebatamiento De la iglesia Now in the rapture Of the church Ocurre algo Bien precioso Something very precious Of course Seremos arrebatados En las nubes We'll be taken In the clouds Seremos arrebatados En las nubes We will be taken Quitados Del mundo In the clouds Taken away From the world En primera carta De tesalonicense First tesalonians Lo estuvimos viendo ayer Pero lo vamos a leer Una vez más We read this yesterday But we're going to read it Once again Porque mientras nosotros Más leemos la palabra Más se nos revelan cosas Más se nos revelan cosas El capítulo 4 Su verso 16 y 17 First tesalonians Chapter 4 Verses 16 and 17 Dice Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Verso 17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así seremos Estaremos siempre Con el Señor Verso 17 Then We which are alive And remain Shall be caught up Up together With them in the clouds To meet the Lord In the air And so shall we Ever be with the Lord Ahora aquí Pablo Nos está dando A entender Que nosotros Seremos quitados De un mundo de maldad A un lugar seguro Él vendrá por nosotros Nosotros como iglesia No esperamos la segunda venida Yo voy a estar explicando Que diferencia hay entre el rapto de la iglesia Y la segunda venida En el rapto de la iglesia Cristo viene solamente En las nubes Y la iglesia Se reúne con Él Pero en la segunda venida Cristo viene a la tierra Vamos a tocar ese punto Un poco más adelante Pero quiero que todos nosotros Entendamos Que en el rapto Seremos quitados El rapto de la iglesia Dará el acontecimiento De algo que se nos ha hablado De la semana setenta De la semana setenta de Daniel Cuando Daniel recibe la profecía Y dice Son setenta semanas Que han sido determinados Sobre tu pueblo Y la semana setenta El reloj de Dios En la semana sesenta y nueve El reloj de Dios Se detuvo Y cuando la iglesia Se ha quitado El reloj profético de Dios Comienza una vez más La semana setenta Habla de siete años Donde el trato será con Israel Y el mundo incrédulo Pero la iglesia ya no estará allí Por eso es que Pablo aquí Habla y dice Verso dieciséis Hay un orden que sigue Hay un orden que sigue Hay un orden que sigue Que los que murieron en Cristo O descansaron en Cristo Serán resucitados primeramente Luego nosotros los que vivimos Dice Pablo Then us That we're still alive Iremos al encuentro De nuestro Señor We will meet the Lord Ahí veremos Cara a cara A Cristo We will then see Jesus face to face Y seremos transformados A su semejanza And we will be transformed According to him Ahora nosotros Now us No debemos de estar preocupados Por los acontecimientos Que están pasando En esta tierra We should not be worried Of the things that are happening In this earth Porque en Lucas capítulo veintiuno Y su verso veintiocho Because in Luke Twenty one twenty eight Habla y dice It speaks and says Que las potencias De los cielos Serán conmovidos That the potencias Of the heavens Will be moved Pero cuando eso Este aconteciendo But when that is happening El verso dice The verse says Que no debemos De preocuparnos That we should not worry Sino que herejios Y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención Se acerca O sea Aunque la tierra tiemble Aunque haya terremotos Haga enfermedades Haga dificultades En todo el mundo Nosotros no debemos De angustiarnos Nosotros debemos De prepararnos Levantar nuestra cabeza Significa Que tú estés Que estés Confiado en Dios Que tu socorro No viene De lo que se está Viendo aquí Sino debes De confiar Como David Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo el cielo Y la tierra Por eso es importante Que toda esta situación Que está pasando No nos debe De preocupar No nos debe De angustiar Sino que debemos Levantar nuestra mirada Y decir El Dios del cielo Que dio su palabra Que nos va a librar De cualquier situación Nos va a librar Por eso es importante Que como iglesia No debemos De angustiarnos Hay gente que se angustia Que el anticristo Que esto Que lo otro Y sabes Que la angustia Produce muchas cosas En la vida Del ser humano Y lo distrae Del propósito Por lo cual Dios nos ha llamado Ahora vea Primera carta De Juan Y su verso Capítulo 3 Primera carta Vea bien Lo que el apóstol Juan dice Cuando el apóstol Juan dice Cuando el arrebatamiento Acontezca Veremos cada cara A Cristo Seremos transformados A su semejanza Ve a primera carta De Juan Capítulo 3 Dice Mirad cual amor Nos ha dado El Padre Para que Seamos llamados Hijos de Dios Por esto El mundo No nos conoce Porque no le conoció A él Ahora vea bien El mundo No lo conoce Pero tú y yo Lo conocemos Porque hemos recibido El amor del Padre El amor del Padre Ilumina el corazón Del hombre Y comienza a reconocer A Dios En todos sus caminos Si hay que perdonar Lo tenemos que hacer Porque es el mandamiento Que Dios nos ha dado Si en el mundo Nuestra vida Nos agravian Como Dios Es un Dios De amor Y perdonador También su iglesia Tiene que perdonar Y también la iglesia Tiene que mostrar El amor de Dios Ahora el verso 2 Dice Amado Ahora somos hijos De Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A Él Porque le veremos Tal como Él es Ahora nosotros No hemos visto A Dios cara a cara No hemos visto A Cristo cara a cara Son pocos Los que han tenido Esa experiencia Y el que ha tenido Esa experiencia Ha sido Una transformación Gloriosa Por eso es importante Esperar este momento Anhelado Nosotros como iglesia La Biblia dice Que ahora somos Sus hijos Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Dice el apóstol Juan Que cuando Él se manifieste Seremos Semejante A Él Porque lo veremos Tal como Él es Ahora Esa manifestación Que el apóstol Juan Está diciendo Está hablando Del arrebatamiento De la iglesia Nosotros ahora Somos hijos de Dios Hemos recibido El perdón Hemos recibido El amor Pero la vida Que tenemos En esta tierra Muchos hablamos De las bendiciones De Dios Testificamos De como Dios Nos ha restaurado De como Dios Nos ha bendecido Familias que se habían Separado Se vuelven a unir Dios trae una Restauración Y testifican De lo que Dios Ha hecho Pero Mi amado hermano Eso no se compara Con lo que hemos De ser todavía Las bendiciones Que Dios Te ha dado No se compara Con lo que Dios Hará en tu vida Cuando nos Encontremos Cara a cara Con Dios Donde todo El sufrimiento Que hemos pasado Las lágrimas Que hemos derramado Sean enjuagadas Por el Padre Celestial Cuando entremos En su gloria Cuando entremos En esa morada Gloriosa Cuando entremos En esa morada Gloriosa Ahora vea El verso 3 Ahora Todo aquel Que tiene Esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así como Él es puro Ahora Vea bien Dios O Jesús Él es puro Ahora La iglesia Debe de Seguir Los pasos De Jesús Buscar la pureza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo Dice Vayamos en Gálatas Capítulo 5 Y usted Entenderá Lo que Pablo Dice aquí En el capítulo 5 Y su verso 16 En adelante Dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y la del Espíritu Es contra la carne Y estos dos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que queréis Verso 18 Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis Bajo la ley Ahora El Espíritu Y la carne Lucha Porque la La carne Va a querer Que tú sigas Con tus mismos Pensamientos Con tus mismas Actitudes Y no cedas Al Espíritu Que trabaje En ti Ahora El Espíritu Santo Obra en mí Con un propósito Para purificarme Para poderme Hacer entender Que actitudes Incorrectas Que hay en mí Sean quitadas Entonces el Espíritu El Apóstol Juan Dice Que el que tiene La esperanza De ser arrebatado Tiene que purificarse Así como Él es puro Ahora El Espíritu Santo Me enseña A purificarme Día con día No solamente En pensamiento Sino en hablar En vivir En ver En todas las áreas De mi vida Hay una purificación Que es el Espíritu Santo Es lindo Y hermoso Que cuando El Espíritu Te habla Todos los días Te dice Actitudes Que tienes Que quitar Acciones Que no debes De ser Tu diario Caminar Pueda ser Ordenado Por Dios Por eso Entiendo Al salmista David Cuando él Dice En el salmo 119 Hizo Verso 133 Ordena mis Pasos En tu palabra Para que el pecado No se enseñore De mi Meditando En esa palabra ¿Qué tiene que ver David diciendo Que ordenara Sus pasos Con la palabra Y que el pecado No me gobierne No se enseñore Y algo que En el hebreo Original Me enseña Que la carne Está tan atado A lo que es Las obras Carnales Y vea bien Lo que dice El verso 19 Y manifiesta Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Y chacerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Idolatría Witchcraft Hatred Variantes Emulations Wraith Strife Sediciones Heresies And vice Ahora ¿Cómo yo puedo Vivir una vida De pureza? ¿Cómo puedo Vivir una vida De pureza? Si tú no Nunca has examinado Tu vida Comienza a hacerlo De acuerdo A la palabra De Dios No de acuerdo ¿Qué digan otros? Porque otros Pueden decir Que tú eres santo Pero si la palabra De Dios No te da El ok Hay que buscar A través Del Espíritu Santo Y decirle Espíritu Santo ¿Cómo está Mi vida? Quiero Ver de acuerdo A la palabra Por eso El salmista David Dice Ordena mis pasos En tu palabra Y aquí Lo que nos está diciendo Las obras Que son manifiestas Es adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechacerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de los cuales Os amo Nesto Como ya os lo he dicho Antes Que los que practican Tales Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios O sea Vea lo que El apóstol Pablo Nos manda A abstenernos Si hay cosas Semejante A esta En la vida De un cristiano El apóstol Juan Todavía dice El apóstol Juan Dice Que todavía Está en tinieblas Y no está En luz Por eso es Importante Quien determinará Quien se va Y quien no se va Porque Hoy Escuchamos En diferentes lugares Que este grupo Se va Este grupo Se queda Y yo digo Quien es el Quien va A determinar Quien se va En el rapto Nadie Sino Tu Mismo Aquellas Cinco Vírgenes Que entraron En las bodas Con el Señor Ellas Determinaron Entrar Porque Se prepararon Tomaron Su aceite Tomaron Su lámpara Se prepararon Y aquellas Cinco Que se quedaron Fuera Ellas Mismas Determinaron No entrar Por eso Es importante Entender Que no hay Un grupo Que se va Si no es Aquel Que vive Purificándose Día con día Aquel Que ha sido Redimido Con la sangre De Cristo Aquel Que se ha Revestido De la Gracia De Dios Aquel Que se ha Entregado Por completo A su Señor Y le Dice A través Del Espíritu Guíame Ahora Vean lo que Él dice El verso 22 Mas el Fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Temblanza Contra tales cosas No hay ley Ahora Si tú estás En la luz Este es La manifestación Que debe ver En ti A través Del Espíritu Debes De amar Aunque te juzguen Aunque te critiquen Aunque hablen mal De ti La manifestación Tuya Va a ser Amor El gozo Si hay amor Hay gozo Nada te va a mover Hay paz El mundo Ahorita Está aturbado Pero el verdadero Creyente El que está En luz Vive en paz Vive tranquilo Descansa Y no hay temor No hay de que Si salgo mañana ¿Qué va a pasar? Hay tranquilidad Hay paz Hay paciencia Aunque gente dice Que el rapto Que el rapto No va a acontecer Yo tengo paciencia Yo espero Con paciencia De que la trompeta Sonará pronto Y sé que Cristo Nos va a levantar Y nosotros No vamos a pasar La gran tribulación De dignidad Habla de ser Tranquilo En cualquier situación Que pueda pasar En cualquier situación Que pueda pasar Bondad Fe Habla de que tú Puedas ser generoso No solamente En tú dar algo A alguien Sino brindar ayuda Espiritual A gente que necesita Hace unos días atrás Hablaba con alguien Que me llamó De otro lugar Y me dice Estoy en esta situación Los doctores Me dicen Que va a ser difícil Que yo resista esto Y esto Me ha agobiado mucho Y llamé a mis pastores Y les dije Que me ayudaran a orar Y la respuesta De ellos fue Si los doctores Dijeron Que va a ser difícil Prepara tu familia Porque va a ser difícil Que salgas Y en un momento Hablando por teléfono Le sonreí Y yo le dije ¿Tú crees que La palabra de tu Dios Es más poderoso Que lo que el médico Ha dicho Y él me dijo Sí Entonces confía Que tú vas a salir De esto Y cuando hablaba Con él esta semana Y él me dice En un momento Me sentí triste Me sentí que Mi fe se fue Abajo Porque cuando Escuché los médicos Esperaba una palabra De fe y de esperanza En mi líder Pero cuando Escuché eso Como que Me soltó Y caí abajo Y yo le dije Es que Dios Quería Que tú confíes No en el hombre Sino en Dios Y yo creo Que es importante Aunque alguien Te dé una palabra Negativa Eso No determinaría A dónde tú vas O qué va a pasar Contigo El quien va a Determinar A dónde tú vas Es Dios El Dios del cielo Esta palabra Cuando tú la lees Cuando tú la meditas Y se haga real En ti Tendrá tanto poder Que aunque Haga situaciones Difíciles En que el hombre Te deje Te abandone Esta palabra Tiene la capacidad De sostenerte Si tuvo la capacidad De sostener Al pueblo De Israel Cuarenta años En un desierto Donde no le faltó Pan Su ropa No se envejeció Su calzado Su calzado No se desgastó Y yo digo ¿Qué va a pasar? Si tú la tienes Viva en ti Te va a sostener En medio de la enfermedad En medio del dolor Te va a levantar Te va a decir Que todo lo puedes En Cristo Que te fortaleces Y eres más que vencedor Por medio de aquel Que te amó Porque es Jesús El quien está en ti Por eso Hoy te insto Como iglesia No te preocupes En lo que se está Hablando Y se está diciendo Que el anticristo Acá Que el anticristo Allá Preocúpate Que la palabra De Dios Este en ti Como dice El apóstol Pablo En Filipenses Verso 3 Capítulo 3 Verso 21 Que el cual Transformará El cuerpo De humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Por el poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Todas las cosas Who shall change Our vile body That it might be Fashioned Like unto His glorious body According to the Working whereby He is able Even to subdue All things Unto himself O sea Si Pablo Está diciendo If Paul Is saying Que el Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que se manifieste That he will Change our Vile body Semejante Al cuerpo De gloria That it might be Fashioned Like unto His glorious body Por el poder According to the Working Con el cual Puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas Whereby he is able Even to subdue All things Unto himself Ahora ¿Cuál es ese poder? Now what is that power? Mucha gente dice ¿Pero qué poder Será eso? Many people say But what power is that? Ese poder Es el poder Del Espíritu Santo That power Is the power Of the Holy Spirit Ese poder Es algo maravilloso That power Is something wonderful Por eso es importante Que tú entiendas That's why it's important For you to understand Que tú debes De preocuparte Que como el Espíritu Santo Está trabajando En tu vida That you should get worried How the Holy Spirit Is working in your life Cómo el Espíritu Santo Te revela Las cosas A ti How the Holy Spirit Reveal things to you Hace unos días Estaba en un lugar I was in a place A few days ago Y yo iba a agarrar algo And I was going to get something Y es maravilloso And it's wonderful Cuando el Espíritu Santo Te dice Lo que tú no debes De agarrar When the Holy Spirit Tells you What you should not take Yo vi algo bien bonito I saw something Very pretty Para mi niña For my daughter Y yo lo agarré Y yo dije Wow me gusta Está bonito Y le mostré a mi esposa Y me dice Llevémoslo I showed it to my wife And she said Let's take it Y de repente Caminando con el carrito Algo como que Mi ojo se abrió Espiritualmente Y el Espíritu Santo Me dice Déjalo Porque este Tiene un pacto satánico Que marca La vida De los niños Y así hay gente Que no saben Muchas veces Lo que agarran Pero debemos De pedirle Al Espíritu Santo Que el nos muestre Porque el no No es como El ser humano Que es limitado En todo Su poder de el Es ilimitado Y cuando yo dije Muéstrame Que es lo que Hacen Para esto Porque es que Hay un pacto Sobre esta Marca de ropa Y cuando el Espíritu Me llevó En el Espíritu Hacia atrás Esto es lo que Acontece Esto es un Diseño Satánico O diabólico Para hacer Que el corazón Del niño O los niños Sea cautivo Por eso es que Hay niños Que crecen Con baja autoestima Niños que cuando Por ejemplo Hay lucha Por ejemplo De tantos niños En todos los países Con el bullying Todo eso Tiene que ver Con muchas cosas Porque hacen Que el niño No se sienta Como Dios Lo crió Y por eso Es que hay Tantos niños Que se matan Se quitan La vida Jóvenes Adolescentes Adultos Adolescentes Porque ese Plan satánico Está determinado A dañar La vida Desde que El niño Comienza a crecer Hasta cuando Sea grande Y cuando yo Dije Señor Gracias Porque ahora Sé que hay Cosas Que uno No debe De agarrar No digo Que todas Las cosas Sino Algunas Cosas Que no Son buenas Por eso Padres Oren Antes de Agarrar Algo Dígale A Dios Señor Será que Esto Es para Para mí O para Mis hijos Porque Nuestra Responsabilidad Está En abrir Puertas Espirituales Sobre la vida De nuestros Hijos O cerrar Puertas Por eso Ahora entiendo Lo que el Salmista David Dice Saca Mi alma De la Cárcel Ahora De qué Cárcel Está Hablando Cuando Él Pasó Todas Esas Situaciones Difíciles Él Reconoce Algo En el Salmo 51 Que Desde El Vientre La Maldad Nos Marcó El Pecado Ya Venía Pero Hubo Puertas Que David Por Medio De Su Familia Por Medio De Sus Padres Porque Cuando El Profeta Llegó Por Eso Usted Tiene Que Entender Esto Padres De Familia Si Hay Alguien Que Llega Nunca Deje Sus Hijos Fuera Porque Usted Está Abriendo Puertas Como Pasó Con La Vida De David Cuando El Profeta Llegó Y Le Dijo Reúne Tus Hijos Tráelos Y El Hombre Trajo A Sus Hijos Pero No Eran Todos Faltaba Uno Y Cuando El Profeta Comienza Para Ungir A Todos Los Hijos Dios Le Dijo Él No Él No Y Cuando Llega Al Número Siete Y Él Dijo Acaso Son Todos Estos Ya Los Reuniste Y Él Dice Hay Uno Que Está Por Allá Cuidando Las Ovejas Hay Algo Que Tenemos Que Entender Como Padres Nosotros Tenemos La Capacidad De Cerrar Puertas Sobre Nuestros Hijos Hacer Que Nuestros Hijos Crezcan Con Una Identidad Para que Ellos Puedan Lograr A ver Lo que Dios Tiene Con Ellos En este Momento Estoy Viendo En mi Espíritu A alguien Que se Está Identificando Con Esto Al final Yo voy A orar Por Ti Y creo Que El Espíritu Santo Va A Abrir Puertas Espirituales En Que Tú Has Estado Porque Puedo Ver En Mi Espíritu Es Una Mujer Que Has Estado En El Evangelio Por Muchos Años Pero Como Que No Has Visto Un Avance Espiritual En Tu Vida Pero Hoy Dios Tiene Algo Para Ti Vamos A Seguir En Esto Dios Es Bueno Dios Es Maravilloso Ahora ¿Por qué Tenemos Que Entender Esto De Que Seremos Transformados Vayamos A Primera Carta De Corintios En Su Segunda Carta De Corintios El Rapto De La Iglesia Acontecerá De Un Momento A Otro Porque Es Necesario El Espíritu En Nuestras Vidas Vea Bien Lo Que Dice El Apóstol Pablo Inspirado Por El Espíritu Santo En Su Segunda Carta Capítulos 3 Y Su Verso 17 Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Ahora Vea Bien Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está Ese Espíritu Allí Hay Libertad Ahora Vea Bien El Verso 18 Dice Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Somos Transformados De Gloria En Gloria Are En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Años Atrás Yo No Entendía Casi Acerca Del Arrebatamiento Yo A veces Lo Dudaba Y Decía ¿Será Que Va A Ser Real Hasta Que Comencé Cada Día A Ir A La Palabra Until I Started Going To The Word Y Un Día Escuchando Una Enseñanza De Alguien Que Me Confundió Acerca De Este Acontecimiento Y Comencé A Orar Le Pedí A Dios A Través Del Espíritu Santo Y Un Tiempo Después Dios Me Muestra El Acontecimiento Del Arrebatamiento En Una Visión Yo Me Levanté Llorando Yo Me Levanté Asustado Duré Un Mes Diciéndole A Dios Que No Quería Quedarme Pidiéndole Perdón Por Todo Lo Que Había Pasado Quizás Antes Atrás Porque Cuando Yo Vi Ese Momento Era Como Que El Corazón Hacía Boom 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 Era Como Que Algo Yo Sentía Como Que Ese Momento Había Pasado Y Eso Ese Día Cuando Yo Me Levanté En La Mañana Lo Primero Que Hice Oré Y Después Dije Quiero Estar Seguro No Sea Que Ya Pasó Llamé A Mis Pastores Llamé A Mis Hermanos Y Quería Estar Seguro Que Todos Estuvieran Porque Eso Fue Una Experiencia Fuerte Que Nunca Lo Había Vivido Y Desde Ese Entonces Entendí Que El Arrebatamiento Va a ser Real Es Real Acontecerá De Un Momento A Otro Por Eso Es Importante La Advertencia A La Iglesia O A Los Creyentes Que Vivan Antes De La Tribulación Para Que Estén Espiritualmente Preparados Para El Momento Inesperado Del Arrebatamiento Vea Viendo Que Dice Ahora Mateo 25 Lo Hemos Hablado Mucho Pero Lo Vamos A Volver A Leer Capítulo 25 Y Su Verso 23 O Verso 13 Velad Pues Porque No Sabéis El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Ahora Vea Esto Es Una Advertencia A Los Creyentes Que Vivan Antes Del Rapto De La Iglesia Velar Que Es Velar Estar Atento No Dormir No No Descuidarse Vayamos A Filipenses Vea lo Que Dice El Apóstol Pablo El Consejo Vea bien Lo Que Dice El Apóstol Pablo ¿Cuál Es El Cuidado Que Debo De Tener Yo Como Cristiano Me As A Cristian I Should Be Worry About Capitulo Dos Y Su Verso Doce Felipenses Dos Doce Por Tanto Amados Míos Como Siempre Habéis Obedecido No Como En Mi Presencia Solamente Sino Mucho Más Ahora En Mi Ausencia Ocupaos En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Ahora Vea bien Ocúpese De Vuestra Salvación Quizás El Apóstol Pablo Estaba Viendo Estos Tiempos En Aquellos Tiempos Él Está Dirigiendo Esta Carta A La Iglesia De Filipos Él Estuvo Con Ellos Él Predicó Él Habló Acerca De Prepararse De Purificarse De Santificarse De Prepararse Para El Arrebatamiento Y En Esta Carta Ya Él No Estaba Ahí Él Estaba En Otra Ciudad Él Anhelaba Llegar Pero No Podía Porque Había Una Situación Que No Lo Podía Permitir Llegar Y Por Tanto Ahora Él Dice Es De Igual Manera Yo Se Lo Digo A La Congregación Así Como Les He Predicado Desde Que Comenzamos Como Cuando Estábamos Presente Todos Y Ahora Que Ya No Estamos Presente Todos Reunidos Juntos Pero Están En Sus Hogares Estamos Ausente En Sus Hogares Pero Presentes En Por Medio De Las Redes Hoy Les Decimos Como Apóstol Pablo Ocúpense En Vuestra Salvación Con Mucho Temor Y Temblor No Te Ocupes De Que La Gente Está Hablando No Te Ocupes De Que La Enfermedad Está Dañando Mucho Ocúpate En Tu Salvación Que Si La Trompeta Suena Hoy Tú Estarás Preparado O Si Tendrías Que Colgar Los Guantes Hoy A Dónde Te Herías Herías Al Cielo O Al Infierno Ahora Muchas Veces Nosotros Nos Preocupamos De Tantas Doctrinas Que Estos No Creen En El Rapto La Gente Debate Y La Gente Se Ocupa En Tantas Cosas Pero Nunca Se Ocupa En Su Salvación Con Temor Y Temblor Si La Trompeta Suena Hoy Te Irás O Te Quedarás Una De Dos Si Te Vas Gloria a Dios Pero Si Te Quedas Testificarás De La Gloria Que Dios Ha Hecho Y Entonces Si Debes De Prepararte No Te Dejes Marcar No Recibas El Sello De La Bestia Pero Si Te Vas En El Rapto Vive Feliz De La Vida Vive Como Dijo El Salmista Este Es El Día Que Dios Hizo Me Alegraré Y Me Gozaré Porque Es El Día Del Señor Es Maravilloso Entender Volvamos Nuevamente A Mateo El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Porque Si Todos Nosotros Supiéramos El Día Hay Gente Que Un Día Me Dijo Que Si Yo Supiera El Día Y La Hora Me Voy Allí Hago Lo Que Tenga Que Hacer Y Cuando Llega Ese Momento Pues Me Preparo Y Espero El Día Pero Sabe Dios Sabe El Corazón Del Hombre Y Por Eso Es Que Nadie Sabe El Día Y La Hora Pero La Iglesia No Va A Ser Sorprendida Porque El Capítulo De 24 Nos Enseña A Nos Que El Día Y La Hora Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles De Los Cielos Sino Solo El Padre El Padre Sabe El Momento El Tiempo Exacto En Que Esto Acontecerá Pero Tú Y Yo Como Creyentes Debemos De Vivir Una Vida Activa Debemos De Vivir Ocupados No Desocupes Tu Vida Cristiana Porque Hoy Muchos Dicen Que La Cuarentena Me Está Haciendo Mal Estaba Viendo De Alguien Que Dijo Estoy Subiendo De Peso Y Yo Le Dijo No Algo Que Yo Digo No Está Aprovechando El Tiempo Porque En vez De Comer Y Comer Entra Unos Días De Ayuno Aprovecha El Tiempo Prepara Tu Vida Porque Cristo Viene Pronto Y Sé Que La Trompeta Va A Sonar Muy Pronto Porque Las Señales Están Viendo Terremotos En Diferentes Lugares Esto Lo Que Estamos Viviendo No Es Nada Comparado Con Lo Que Viene Y Aquí Yo Le Digo A La Iglesia En Todo El Mundo Prepárate Esto De La Economía Que Hemos Visto No Nada Comparado Con Lo Que Viene Viene Hambre Sobre Todas Las Naciones Vienen Cosas Difíciles Hoy Tú Debes Ser Sabio Si Dios Pone Bendición En Tus Manos Atesóralo Porque Vendrán Días En Que No Va Haber Nada Como En Los Tiempos De Elías El Arroyo Se Va A Secar Pero Si Dios Te Llamó Y Te Escogió Te Va Sostener Porque Aunque Sea Tanta La Sequedad Que Haga Dios Tiene La Capacidad De Sostenerte Dios Tiene El Poder Que Aunque El Arroyo Se 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 Que Dios Sabe Por Donde Te Va A Traer Bendición La Harina No Se Escaciará Y El Aceite Hablan De Dos Cosas Del Espíritu Santo Y De La Palabra De Dios No Habrá Escasez En Tu Casa Si La Presencia El Espíritu Santo Está Presente Y La Palabra De Dios Es El Centro De Tu Vida Porque Confías En Él Vamos A Seguir Profundizando En Este Estudio Más Adelante Pero Yo Quiero Orar Por Todo El Pueblo Porque Siento En Mi Espíritu Que Gente Van Este Tiempo A Preparar Su Vida Olvídate De Lo Que La Gente Dice Olvídate De Lo Que La Religión Dice Haz Esto Haz Lo Otro Haz Acá No Dios Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida El Que Viene A Mí Tiene Vida Eterna El Que Cree En Mí De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Levántate Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos Reúne Tu Familia Tus Hijos Y Dile Vamos A Adorar A Dios Vamos A Darle Gloria Dios Levanta Tu Manos Vamos Adorar Unos Minutos Cuán Grandes Dios Señor Mi Dios Al Contemplar Los Cielos El Firmamento El Firmamento De Las Estrellas Gris Al Oír Tu Voz En Los Potentes En Los Potentes Su Y Ver Brilla Y Ver Brillar Oír Mi Corazón Mi Corazón Corazón Levanta Canción Cuán Grande ¿Cuán grande es Él? 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 Levanta tus manos ahí donde estás Yo voy a orar y el Espíritu Santo I'm going to pray And the Holy Spirit Will strengthen your life Oh Espíritu Santo, gracias Holy Spirit, thank you Because I can feel that you are here But I know so that you are strengthening the life of everyone You are strengthening someone's life Oh Dios We worship you, Jesus We give you the glory and the praise Move in favor of your people Thank you, Jesus Right there where you are, close your eyes Vamos a entrar en un tiempo de comunión con el Espíritu Santo We're going to enter into a time of communion With the Holy Spirit Oh, levanta tus manos Lift up your hands Que yo siento su presencia That I feel his presence Hay un movimiento de poder que va a venir Sobre tu casa, sobre tu vida Sobre tus hijos Hay un movimiento glorioso del Espíritu Hay un movimiento glorioso del Espíritu Carceles espirituales Se van a abrir En el nombre de Jesús Estoy hablando por el poder de la palabra Estoy hablando por el poder de Jesucristo Si elijos libertare Seréis verdaderamente libres En el nombre de Jesús Estoy declarando a favor tuyo Estoy creyendo a tu favor En el nombre poderoso de Jesús En esta hora Declaro en el nombre de Jesús Que ataduras caen por tierra Ataduras de las tinieblas Que han detenido tu crecimiento Que han detenido que tú no puedas avanzar En el nombre de Jesús Estoy viendo un hombre En el nombre de Jesús Tiene un llamado glorioso Eres un profeta de Dios Has recibido Visitaciones gloriosas Pero cosas pasaron en tu vida Y por alguna razón caíste En esta hora estoy hablando en el Espíritu Te estoy mirando a ti Que Dios te está levantando Dios te está mostrando en este tiempo Y tú dices Cómo yo puedo ver cosas En esta condición Es que el Padre te está diciendo a ti Que te estoy llamando para restaurarte Y te voy a usar fuertemente Más de lo que has visto Vas a ver En el nombre de Jesús Levántate ahí donde estás Y cree que Dios Es un Dios de restauración En el nombre de Jesús Oro por aquella mujer Que yo vi en mi espíritu Que está batallando Con cosas Del pasado En esta hora Yo declaro por el poder de Jesús Que las cadenas se rompen Puertas espirituales ahora se abren Y en el nombre de Jesús Declaro libertad sobre tu vida Sobre tu casa En esta hora Declaro que el ángel de Jehová Se introduce en tu casa Y llega a ti En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Bendigo la vida de aquel que está enfermo Lo declaro sano Lo declaro libre De cualquier enfermedad Bendigo la vida de tu pueblo En esta hora En el nombre de Jesús Dios Todopoderoso Que tú nos puedas encontrar listos Para cuando la trompeta suene Dios Todopoderoso Te adoramos Te damos toda la gloria Toda la honra Toda la adoración a ti Dios Todopoderoso Yo sé que viene un mover sobrenatural Viene algo poderoso Sobre toda la iglesia de la tierra La iglesia de todas las naciones Van a ver milagros poderosos Van a ver un sacudir sobrenatural Oh Dios te doy la gloria Te doy la alabanza Levanta tu mano ahí donde estás Porque hay gente que está sintiendo La presencia de Dios en su casa En este mismo momento Hay gente que el Espíritu Santo Los está visitando en este mismo momento Poderosamente Lo puedo sentir en mi espíritu Que algo glorioso está pasando En esta hora En todo lugar En cada casa En cada familia Gloria a Dios Él es Santo Él es Poderoso Él es Maravilloso Oh Santo Dios Oh Gente que se van a levantar Adoradores Adoradores Predicadores Que van a predicar con poder Que van a manifestar la gloria de Dios Poderosamente En esta hora Viene un sacudir del Espíritu Viene un sacudir del Espíritu Un despertar poderoso Donde la gloria de Dios Donde la gloria de Dios Se va a manifestar De una manera poderosa Yo veo liberación Sobre la gente Yo veo liberación Que viene Ministros que están siendo preparados Porque va a haber liberación Dentro de la casa de Dios Yo veo liberación Yo veo literalmente gente Cayendo en el Espíritu Y siendo liberados Por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Espíritu Santo Liberta a la gente Sana a la gente En el nombre poderoso de Jesús Oh Toda la gloria es a tu nombre Poderoso Dios Powerful God Te adoro Te doy la gloria I worship you I give you the glory Gracias por tu presencia Thank you for your presence Oh tu eres santo You are holy Levanta tus manos Y dilo santo Tu eres santo Lift up your hands And say holy You are holy Santo Tu eres santo Dios You are holy God Tú eres santo Santo Dios Santo Santo Él es santo He is holy Oh Él es santo He is holy Pero eres santo Dios You are holy God Tu eres santo Tu eres santo Tú 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 eres santo Oro por aquel que no te conoce Aquel que va a aceptar Aquel que se ha alejado de ti Y se va a reconciliar Hacemos una oración Señor Jesús Perdona mis pecados Te reconozco Como mi Señor y Salvador Te pido perdón por mis pecados Te doy gracias Por morir por mí Te acepto como mi Señor Te pido que escribas Mi nombre en el libro de la vida Si muero hoy Tengo vida contigo Gracias mi Jesús Toda la gloria es a ti Bendigo la vida de aquel que ha aceptado O se va a reconciliar por medio de estos medios Yo lo bendigo en tu nombre Yo declaro que tu Espíritu Bendiga la vida de ellos En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios bendiga a cada uno Los saludamos Y nos sentimos muy honrados De que Dios bendiga a cada uno Y estamos orando por ustedes Los extrañamos mucho a toda la congregación A todos los niños Los extrañamos mucho Y pronto nos vamos a reunir Confiando en Dios Que esto termine Y vamos a ver la gloria de Dios Sigamos adelante Vamos a continuar Aciban un abrazo fuerte De parte de Dios Reciban un abrazo fuerte De parte de Dios Y de nosotros Los extrañamos Y pero siempre estamos por medio de las redes Y Dios los bendiga Todo aquel que nos sintoniza de diferentes lugares La iglesia acá Y en diferentes lugares donde nos sintonizan Y en diferentes lugares donde nos sintonizan En diferentes países Los saludamos Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así nos despedimos de ustedes Dándole gloria a nuestro Dios Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios bendiga a cada uno Dios bendiga a todos Jehová los guarde Jehová los bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre ustedes En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén